¿Qué es lo que nos permite manejar el sistema de calidad? ¿Qué es lo que nos permite entender cuáles son las dinámicas en los diferentes procesos de los modelos de acompañamiento que hacemos entre incubación, incubación y aceleración? Y también poder garantizar que los diferentes profesionales entiendan y comprendan cuál es el ADN de la organización, cuáles son las metodologías y cómo logramos capturar de cada uno de ustedes que ya hace parte de esta organización todos esos conocimientos que día a día nos enriquecen, enriquecen el modelo y obviamente hacen que tengamos unos mejores indicadores de gestión y un cumplimiento muy acertado también con nuestros clientes. ¡Gracias! ¡Gracias!